Música 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 Me gusta sonar melagreña para andar en el rol, me sé la letra de una rola de los bolitos, si el rocatero se me china cuando las toca la caja mejor, yo soy un chavo de onda y me pasa el rocadroy, te digo que no me lo pierdo, ellos no me pueden entender, yo soy un chavo de onda y me pasa el rocadroy, te digo que no me lo pierdo, ellos no me pueden entender, yo soy un chavo de onda y me pasa el rocadroy, yo soy un chavo de onda y me pasa el rocadroy, me gusta sonar melagreña para andar en el rol, me sé la letra de una rola de los bolitos, si el rocadroy se me china cuando las toca la caja mejor, yo soy un chavo de onda y me pasa el rocadroy, te digo que no me lo pierdo, yo soy un chavo de onda y me pasa el rocadroy, yo soy un chavo de onda y me pasa el rocadroy, yo soy un chavo de onda y me pasa el rocadroy, yo soy un chavo de onda y me pasa el rocadroy,